Os garantizo que en algún momento, todo puede irse al garete. ¡Listo! Y vais a decir, se acabó. ¡Cuidado! ¡Wendy! Así es como termino. Comandante, Mark está muerto. ¡Hay que irse ya! ¿Entonces podéis aceptarlo? ¿O podéis poneros a trabajar? Esto puede sorprender bastante a mis compañeros de tripulación. Y a la NASA. Y al mundo entero. Pero sigo con vida. Sorpresa. Y estoy en un hábitat creado para un periodo de 31 días. Tengo que conseguir agua y cultivar alimento en un planeta donde no crece nada. Pero si no logro la manera de establecer contacto con la NASA, nada de esto habrá servido. Tenemos un mensaje nuevo. La ciencia, digamos, es el único método que tenemos de tratar de predecir cuál va a ser el futuro y tratar de controlar cuáles son las posibles opciones que van a ocurrir. Y por lo tanto, la ciencia es, ahora mismo, es básicamente la única manera que tenemos de sacarle el máximo a las cosas. Decidle a mi familia. Que nunca dejé de intentar volver a casa.